Un día mi mamá llegó llorando y me dijo, me voy a morir, tengo osteoporosis. Me quedé igual que ustedes, será o no será cierto. Mi nombre es Eduardo Morales Sánchez, soy licenciado en electrónica, estudiado aquí en la Universidad Autónoma de Puebla. Estudié una maestría en instrumentación y control y un doctorado en propiedades eléctricas de materiales. Aunque no parezca, soy el que está en medio de la fotografía cuando me titulé de licenciado en electrónica aquí en la universidad. ¿A qué me dedico? Yo me dedico a inventar cosas, es decir, desarrollo tecnología. Lo hago en diferentes áreas. Unas áreas en procesos industriales, donde desarrollo e invento cosas para alimentos. Otra en robots, principalmente robots humanoides, donde lo que hago es desarrollar manos robóticas con 12, 15 grados de libertad. El enfoque es que en el futuro puedan ser utilizadas como prótesis. Y también desarrollo cosas, también invento cosas en la bioelectrónica. Esta plática es uno de esos inventos que he desarrollado en esta área de la bioelectrónica. Para poder contestar, para poder darle una respuesta a mi mamá, y dada una necesidad social, puesto que mi mamá sí estaba muy preocupada porque se iba a morir por la osteoporosis, me puse a investigar. Es la primera parte que siempre uno debe de hacer. La osteoporosis es una enfermedad de los huesos que provoca una disminución de la masa ósea, es decir, de la densidad ósea, y se debe a un deterioro del tejido óseo aumentando el riesgo a fracturas. Entonces, el riesgo a fracturas es algo muy importante. En la misma búsqueda de información, me encontré que las mujeres son más susceptibles a contraer esta enfermedad. El 17% de las mujeres lo contraen, el 9% de los hombres lo contraen mayores de 50 años. Esto quiere decir que en México tenemos 24 millones de personas que pueden ser susceptibles a contraer esta enfermedad. Y con esto, di una respuesta a mi mamá. Le dije, mamá, no te vas a morir. Pero de tarde o temprano, te vas a caer. Y cuando te caigas, te vas a romper. Es decir, te vas a fracturar. El Instituto Mexicano de Seguro Social ha reportado que pacientes con fractura de cadera tienen un costo hospitalario de 5.100 dólares. Si tenemos 24 millones de personas susceptibles a esta enfermedad, imaginémonos cuántos pacientes vamos a tener que hospitalizar por fractura de cadera, fractura de vértebra o fractura de muñeca. Toda enfermedad tiene una parte preventiva y una parte correctiva. Las políticas de salud pública se enfocan principalmente a la prevención. Y luego, algo bien importante que me gustaría que quedara claro es que la prevención para la estroporosis es algo muy simple. Tan simple como esto. Solamente tenemos que tener una dieta sana. Tenemos que comer una dieta sana y rica en calcio y fósforo. Leche de soya, tortillas, huevos, carne. Todo aquello que siempre tenemos que comer normalmente. Podemos consumir vitamina D. Que lo encontramos en huevos. Lo encontramos también en carne. Y sobre todo, en baños de sol. Vayámonos a la playa o por lo menos a la alberca. Y eso nos va a ayudar a que en un futuro no nos dé osteoporosis. Algo importante es no fumar. No consumir en exceso bebidas alcohólicas. No consumir en exceso cafeína. No consumir en exceso sal. Y algo también que últimamente ha estado pasando es evitar pérdidas de peso en exceso. Normalmente los jóvenes están muy preocupados por cómo se ven. Están muy preocupados por perder peso. Esa actividad de perder peso puede tener sus graves consecuencias en el futuro. Ok. Prevenir es importante. Diagnosticar la enfermedad es importante. ¿Y cómo la diagnosticamos? ¿Cómo ayudamos a prevenir esa enfermedad? En otras palabras, ¿cómo se mide la osteoporosis? Hay varias técnicas que se utilizan ya comercialmente. Una técnica, radiografía de rayos X. Otra es por ultrasonido, determinando la velocidad a la cual una onda acústica atraviesa el hueso. Dependiendo de la densidad del hueso, es la velocidad de ese ultrasonido. Y también existen técnicas de marcadores químicos y biológicos. Estas técnicas, además de determinar la densidad del hueso, también nos dice la razón de por cual se está teniendo ese deterioro del hueso. La pregunta para todo investigador, ¿existe algo más para medir densidad ósea? Pues sí, yo estudié un doctorado en propiedades eléctricas y por lo tanto tuve una idea, tuve una hipótesis que por conductividad eléctrica es posible medir densidad ósea. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es la propiedad que tiene toda la materia para conducir corriente cuando se le aplica un voltaje. ¿Qué significa esto? Algo muy sencillo, nosotros somos la materia. Si nosotros metemos los dedos dentro de un contacto eléctrico que tiene voltaje, lo más seguro es que circule corriente a través de nuestro cuerpo. Eso es lo que le llamamos toques. ¿Qué es lo importante de este fenómeno? Bueno, yo puedo meter mis dedos y va a conducir a un cierto valor de corriente, pero un joven de 20 años va a ser lo mismo y el valor de corriente va a ser diferente. Lo mismo sucede con una persona de 100 kilos, la corriente también va a ser diferente. Esto quiere decir que la conductividad eléctrica es exclusiva para cada persona. Y ese, y un colorario, cuando nosotros vamos a la cantina exigiendo nuestro tequila, pero también exigiendo nuestros toques, no sé si se han preguntado por qué razón muchas personas soportan más toques que otras. Pues precisamente por la conductividad eléctrica. Unas personas son más susceptibles a conducir corriente eléctrica y otras menos. Las que conducen menos corriente eléctrica son las que más aguantan. Con este principio entonces, nuestra hipótesis es, yo puedo medir densidad eléctrica midiendo conductividad eléctrica. Y parte del hecho de que un hueso sano tiene diferente conductividad eléctrica a un hueso con osteoporosis. Por lo tanto, nuestra propuesta es muy sencilla. Colocamos electrodos alrededor del brazo, aplicamos voltaje, medimos corriente, procesamos la información a través de modelos matemáticos un poco complicaditos y obtenemos lo que necesitamos, la medición de la conductividad y luego correlacionamos con el correspondiente valor de densidad ósea. Con esta propuesta y después de arduo trabajo, después de ocho años, después de dos estudiantes doctorados titulados, uno de los estudiantes también ingresados de aquí a la Universidad Autónoma de Puebla, dos premios en eventos nacionales, artículos científicos, patente ante el INPI, logramos nuestro propósito, inventar un sistema medidor de densidad ósea, con las tres P's, prevención, prediagnóstico y portátil. ¿Qué es lo que ha hecho esta direta? Aunque le estoy platicando acerca de un dispositivo, lo que realmente les platiqué es el proceso de cómo creamos ese dispositivo. Es el proceso de cómo le hacemos para inventar cosas. Si se fijaron, lo primero que necesitamos para poder inventar es cuál es el problema, cuál es la necesidad. Para mí era muy clara la necesidad cuando mi mamá me dijo que se iba a morir porque tenía osteoporosis. De ahí empieza entonces la curiosidad. Identificamos el problema, encontramos muchos problemas. Un problema es la osteoporosis, que es un problema de salud pública. Encontramos que hay prevención para la osteoporosis. Encontramos que se requieren instrumentos para medir, para monitorear esa osteoporosis. Y por lo tanto hicimos una propuesta inventora de acuerdo a nuestra formación. Y después de mucho trabajo, obtuvimos nuestro diseño, obtuvimos nuestro prototipo y obtuvimos nuestra protección industrial. Lo que debe continuar es lo que llamamos innovación, lo que debe continuar es la comercialización, pero eso es otra historia, como diría mi abuelita. Nosotros nos quedamos con el proceso de creación, el proceso de cómo desarrollar, cómo inventar cosas. Con esto, creo que soy creativo y lo digo porque me gusta dar solución a los problemas. Algo importante es dónde lo aprendí. Realmente lo aprendí durante el transcurso de mi vida, pero inicié cuando estudié la electrónica aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La formación que me dieron, me dieron las herramientas para iniciar este proceso creativo, este proceso de inventar cosas. Y ciertamente, todo esto también es como una pequeña ayuda de los amigos. Una pequeña ayuda de aquellos amigos, tanto de la licenciatura, como de la maestría, como de doctorado, como de aquellos colegas, ahora colegas que me ayudaron a desarrollar este dispositivo, y de toda la gente que se vio involucrado en este proceso. Por ello, un consejo que yo puedo darles, una recomendación, es que si tú eres creativo, un posgrado puede ser tu destino. O bien, si eres emprendedor, ser emprendedor puede ser tu camino. Pero lo importante es la preparación. El rumbo lo deciden ustedes, pero la preparación que necesitan, esa sí la deben de tomar. Y para los que no son creativos, también les tengo otro, también les tengo una recomendación. Estudien, estudien, coman, muévanse, duerman, no fumen, y como diría mi abuelita, otro gallo les cantará. Por lo que es lo mismo, si se caen, no se van a romper, se van a levantar. Muchas gracias por su atención. Gracias.